Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, nadie como tú, tú, hay un sustituto Tú pasas el cuerpo tuyo, caminando, tiene cuco En un rato te busco, hoy chacurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!